La relación de Janet García y el futbolista se descubrió en febrero, foto, archivo. Janet García y el exjugador de fútbol americano, Juss, publicaron por primera vez en sus redes. Sociales fotos en las que aparecen juntos, luego de una serie de imágenes en las que la chica del clima más linda del mundo daba a entender que estaba en. Una nueva relación, luego de su rompimiento con el gamer Douglas Martin, el año pasado, sin embargo, no había revelado la identidad de su nuevo novio. El 18 de febrero, publicó una fotografía en la playa en donde tiene una mano marcada con arena en una parte de su cuerpo, luego publicó otra en la que se veían entrelazadas las manos de un hombre y una mujer. Fue hasta un par de semanas después que la agencia de paparazzi Cadri logró descubrir la identidad del nuevo novio con el que se le vio besándose a unas cuadras de su departamento y entrando a un gimnasio. Un video de la agencia reveló que se trataba del exjugador de fútbol americano profesional de la Arena League, quien también destaja como empresario, conductor de un programa de entrevistas que se distribuye vía podcast y aficionado a la salsa, baile que practica desde hace años y con el que ilustra algunas de sus conferencias. En su portal, Cadri destacó que nadie se imaginaba el vínculo sentimental entre la conductora del matutino, hoy de la cadena Televisa y el deportista. La primera imagen que la chica del clima compartió en sus redes sociales, foto, Instagram. Unos días después que Jesús cumpliera 36 años. El 16 de marzo, salieron a la luz las primeras imágenes en las que aparecen juntos. Una fue publicada por la conductora en un Instagram Stories en la que le desea feliz cumpleaños con una foto en la que aparecen juntos en la playa. La otra fue publicada por el jugador. En la segunda foto aparecen los dos festejando con globos. La foto que compartió, Jesús, foto, Twitter, arroba, Banejar, García se hizo famosa luego de supuestamente haber rechazado una invitación del cantante Luis Miguel. Ha sido ligada sentimentalmente a algunos personajes. Como el actor argentino Sebastián Rulli, pero, desde su rompimiento con Martín, no se le había visto acompañada oficialmente por alguna pareja.